¡Bienvenidos hermanos de Alperhueltero! ¡Ahora sí, hombres y mujeres, todo el mundo con las manitos arriba! ¡Y haciendo las olitas! ¡Aquí está! ¡Milder Valdez! Mi herido corazón Ella no soporta más Mi herido corazón ¡Con las manos arriba! Ella no soporta más ¡Salud, salud! De tanto sufrimiento quiere llorar nomás ¡Ahora, ahora! De tanto sufrimiento quiere llorar nomás Quiere sentirnos más ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Levanta la mano, todo! Yo loco un dolor ¡Bien! Por una traición ¡Ahora! Yo loco un dolor Por una traición ¡Sigue, sigue, sigue! Porque no es grito gritar por un amor ¡Claro! Porque no es gritar por un amor En llorar por un amor Vamos chicos, vamos chicas, con la menos, arriba Salve el cinturón y ataza Dos más de tanto en llorar Un buquear porque En ese manantial Que se va a pintor Así queda tranquilo, diarito corazón Buscando la fuente para hallar la paz Para hallar la paz Agua del olvido Estoy tomando Para olvidarte Que nunca más te da ¡Otra vez! Agua del olvido Estoy tomando Para olvidarte ¡Nunca más de gente! ¡Chicas, chicos, desabullan! ¡Aquí! ¿Dónde está la gente de Arequipa? ¡Aquí! 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 ¡Marcial! ¡En la mente! ¡Y la pequeña! ¡Melida Picha! ¡Aquí! 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 ¡Ei! ¡Aquí! 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 ¡Chicas, chicos! ¿Quién está cantando? ¡En la mente! ¡Y su grupo, los internacionales! ¡Aquí! ¡Ya nos acabó! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a ver, a ver, a ver, a ver cómo está el público! Las mujeres no saben cocinar, las mujeres no saben cocinar Los hombres sí saben cocinar, los hombres sí saben cocinar ¡Buenas de corajos!